La última lágrima que en mis ojos viste no ha vuelto a asomarse desde que te fuiste tan lejos de mí. ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? Yo vi en tu mirada que también me amabas, cuando yo. ¿Por qué te marchaste dejándome triste y con la última lágrima mi pena de amor? La última lágrima que en mis ojos viste no ha vuelto a asomarse desde que te fuiste tan lejos de mí. ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? Yo también me amabas, tan igual que yo. ¿Por qué te marchaste dejándome triste y con la última lágrima mi pena de amor? Mi pena de amor. ¡Bravo! ¡Bravo!